Música Somos Deporte viajó a lo más alto de Tandil para cubrir lo que son los entrenamientos del Club Atlético Tigre que están realizando en el Club Banco Provincia. Sí, sí, muy contento y bueno, ahora esperando a que empiece lo más lindo que es el campeonato. Un campeonato lindo que es corto y si tenés ganas, como ya lo hablábamos con el equipo, podés hacer una gran diferencia. Entonces, lo que deja tranquilo es que el equipo está unido y bueno, hay que esperar el momento que empiece el campeonato. Desde ahora estoy en una pretemporada y bueno, faltan dos, tres semanas que es para ponernos a punto y bueno, cuando llegue el momento va a llegar. O sea, si estamos apresurados o pensando en un futuro, capaz que no puede ser una mala pasada, pero hay que estar tranquilo y aprovechar el día a día. Terminé el contrato en Peñarol, mis empresarios y yo estábamos viendo varias posibilidades, pero fuimos por la más segura, que en este momento era Tigre y bueno, con ganas. Y bueno, hay otra característica del juego, otros jugadores y bueno, si es lo mejor para el equipo, bienvenido sea. Me desempeño con gran desperdimiento físico y bueno, tratando de dejar todo en la cancha para poder aportar seguridad y tranquilidad al equipo. ¿Pudiste hablar con Mauro? ¿Qué es lo que busca de vos? No, hablé de lo primordial, que esté tranquilo, que iba a contar conmigo como con todos y que bueno, a la hora de jugar iba a ver si iba a ser la mejor opción y bueno, tranquilo, aportando lo que uno puede. Cuando uno sale de una larga experiencia como jugador, lo que quiere transmitir es ganas y bueno, más su experiencia con unos cuantos técnicos que él habrá aprendido mucho de ellos y bueno, eso es lo que transmite el jugador, las ganas y el entusiasmo que son lo que más destaca siempre. ¡Gracias!